Mi nombre es Cecilia Baroni, soy docente de la facultad e integrante del colectivo Radio Vilar de Voz que venimos luchando hace muchos años porque la voz de los protagonistas, de las distintas políticas y los distintos abordajes sean tomadas en cuenta y escuchadas en primera persona y queremos una nueva ley de salud mental en perspectiva de derechos humanos que garantice por un lado la participación en el diseño de las políticas, en el seguimiento, en su contralor así como también que los abordajes puedan ser de forma integral garantizando a la persona todos sus derechos sociales, de vivienda, culturales y no solamente que terminen generando procesos desde la patología o el estigma que muchas veces eso genera a nivel social queremos también que esta ley tenga un órgano de contralor autónomo independiente que permita a familiares, a usuarios y a distintos actores poder seguir las políticas pero también en el caso de que haya como hasta ahora históricamente ha habido abusos y violaciones a los derechos humanos en estas instituciones asilares y de encierro pueda haber otro tipo de mirada sobre eso porque en realidad no hay transformación y no hay salud en condiciones de encierro y de violencia por lo tanto creemos que es muy importante poder cambiar el marco jurídico hace 80 años que tenemos en el Uruguay una ley que se llama la ley del psicópata es hora de poder cambiar y acompañar los tiempos que corren pero además también estar más adelante que esos porque obviamente hay muchos intereses en juego en esta ley y los de las organizaciones sociales es uno de los que tiene que poder ser escuchado así que bueno, una ley de salud mental en el Uruguay en clave de derechos humanos y la ley de salud mental en el Uruguay